os saldamos a todos ya todas y nada recordados que somos al descubierto que podéis encontrarnos al descubierto punto org y de ahí ir a todas nuestras redes y darnos likes que es bastante importante sí pues bueno pasamos ya desmontando la otra derecha totalmente bueno vale me veo que seguimos bastantes aquí la verdad casi 60 personas y nada vamos a pasar a la siguiente sección si os saludamos a todos ya todas y nada recordados que somos al descubierto que podéis encontrarnos al descubierto punto org y de ahí ir a todas nuestras redes y darnos likes que es bastante importante si ha habido más noticias si quieres que comentemos alguna cosita lo digo porque esta semana no hemos podido estar muy al loro porque hemos estado bastante liados pero bueno también estaba por ahí lo de lo de catar no y la bandera lgtb claro es que te dice en un momento en que en que no es que esto de lgtb no interesa no interesará y está todo conseguido y tú joder pero si solamente son todos golpes este mes está el de catar ahora diciendo que el que levante la bandera ese se va de 7 a 11 años a la cárcel cada vez se dice pero qué haces haciendo hay un mundial no pues por el dinerito está claro lo de lo de catar es un bulo por ahí habéis dicho en yo y de silence a que no es es mentira lo de que catar va a prohibir enseñar la bandera lgtb en el que es que lo he leído a ver no he podido prestar mucha atención como os he dicho yo lo he leído por encima vale mira oye si es un culo mejor joder la verdad yo lo he leído por encima y va a poner a investigarlo pero pero se me ha torcedido un poco el día lo de mónica oltra sabéis algo hemos hecho un artículo hablado de lo de mónica oltra sin entrar muy demasiado porque aquí no somos juristas nadie y al final pues bueno es un caso y tal pero sí que hemos hablado del uso político que se le ha dado al caso eso sí que corre caro del tema del tema la ufar y tal sí bueno la citisfyer qué tal cómo va la vida ya hablamos un poquito más la semana pasada fue que fue el tema entonces hola qué tal si el abogado que la cosa es extrema derecha y está movido por cristina seguí por españa 2000 sí 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 quienes están detrás vamos está está muy claro no y además es muy gracioso que además no hay en indigno y pruebas no hay indicios dices vale pero bueno pues bueno desmontando la ultra derecha bueno recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales suscribiros al canal de español revolución también sabéis que compra en tenis un mes gratis para cada canal cada vez podéis decidir un canal y también podéis hacer los socios del descubierto que tenemos muchas promociones regalos y muchas historias y nada y os agradecemos un montón que seguís aquí vamos con la última con la última sección hoy parece que será un programa cortito tengo bastante material así que me puedo extender bastante muy buenas flash y has llegado tarde te vamos a dar en el culo pero no no pasa nada bienvenido como siempre y vamos a ver qué os he traído hoy hola gente les llegaron las últimas declaraciones de mi ley no pero me espero lo puto peor teniendo en cuenta lo peor de mi ley que quiere vender ahora que le quiere vender qué le pasa a mi ley quién es mi ley nadie 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 es javier mi ley eres 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 más feliz ya no el libertariano este de argentina que el partido se llama libertad avanza que hablamos la semana pasada de que quería vender órganos un plan de comercio de niños como es que a por por la rollo gestación subrogada o más allá parece que está a favor de comerciar con niños a ver yo depende de qué niños no si están sanos sí ah pues sí sí pásalo pásalo va así también lo podemos comentar no una nueva de javier mi ley que dijo ahora sobre el comercio de niños mi ley es el ayuso argentino yo yo diría que mi ley es peor y mira qué pero porque está otro nivel de tonterías es decir o sea es otro nivel de pensar porque hay uso dice chorradas porque sí pero no están basadas en nada están preparadas para escandalizar lo de mi ley es por una base teórica que no se sustenta en nada es que es una base de otro planeta en las tonterías estas de los libertarianos de no de todos se vende todo se compra a todos una cosa voluntaria entre individuos y es para proteger a las élites no sé es otra otra cosa manifestó que de aquí a 200 años se podría debatir el comercio de niños la próxima se ha hecho una perdida las redes sociales inundaron de memes y el economista se movió vaya tela vaya tela que se podría debatir en 200 años el comercio que no vendería un niño pero que quizás de acá 200 años se podría debatir o sea como si fuera el futuro o no sé yo creo que yo creo que hace 200 años en el pasado se podría hablarlo de debatir niños no no ahora madre mía madre mía bueno pues os he traído un vídeo de rocío monasterio una entrevista que en 2014 hablando del aborto vale como es como os hablado un poquito del aborto pues me lo has pedido pensaba que a lo mejor habías perdido mi número no flash y lo decía porque como hacías que te gusta que te azotarán por quedar luego y hablarlo ese canal creo que lo de mi padre bueno todos todos tenemos defectos sí 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 el problema es que es que mi padre también lo veía y no es facha no pero es que también lo veía y claro se ponía negro y pero casi viendo esto de fachas fachas alguien lo ve poca gente pero rocío monasterio no vale no te preocupes adrián pon aquí con fujimori que la vimos el otro día madre mía que horror no aquí es una muestra es un vídeo que demuestra un poquito cuáles son los argumentos de box con el tema del aborto porque es de 2014 bueno porque no es un tema del que hayan hablado mucho la verdad han sacado algunas declaraciones posteriores con el tema de roe versus wade pero más que declaraciones han sido debates entrevistas intercambios de ideas no han hecho una declaración un discurso como tal vale y si lo hay dura muy poquito y aquí sí que se explayan bastante también está la entrevista la famosa entrevista de abascal en el hormiguero y tal pero bueno esta me parece un poco más extensible no más más interesante y más reveladora entonces pues bueno la voy a poner la vamos viendo va a haber poquito que rebatir es más una muestra de lo que piensan pero bueno yo creo que estaba bastante 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 bien y bueno vais a ver la enorme imparcialidad de los entrevistadores que es maravillosa maravillosa el monasterio ella es responsable de ponencias sobre vida y familia en el consejo político de box rocío como están muy buenas noches muy bien buenas noches javier que te parece la actuación de las de femen vaya no bueno las feministas nos sobran las mujeres de hoy verdad son del siglo pasado las feministas nos sobran son del siglo son del siglo pasado que dices a ver el siglo pasado hace 15 años que cambiarte de sí del siglo pasado lo modernísimo sobre el catolicismo y los toros no a mí además esta gente me hace mucha gracia cuando hace lo mismo no de no es que esto del socialismo es del siglo pasado no está el feminismo del siglo pasado es que muy antiguo hostias antiguo será el catolicismo antiguo es el capitalismo antiguo es el liberalismo se me hace mucha gracia es que esto lo hace mucho pero es que el comunismo es algo de otra era pero si el comunismo salió para rebatir al capitalismo el capitalismo es mucho más antiguo que el comunismo el capitalismo es lo que está caduco otras cosas que me digas que hay aplicaciones del comunismo que se han quedado atrasadas vale bien lo podemos debatir desde que el comunismo es una idea de vanguardia igual que prácticamente todas las ideas de extrema izquierda son ideas que son que buscan ser progresistas que buscan enfrentarse a lo conservador pero los retuberten de una manera que dices intentan asociar y cala lo de no no lo moderno y después el capitalismo es lo clásico y el liberalismo bueno ahora que están todos con volver a los estados liberales y tu proceso ya se probó y fue un puñetero desastre que nació el comunismo nació el socialismo y como reaccionamos dos nació el pastillero pero si aquello fue un puñetero social por lo menos los nacional bolcheviques y que se quiten tan mal pero sí que pero así que intenta presentar ideas nuevas aunque muy mal hecho agencia te dice lo moderno volverá a tener clavos en cuba ablandando azúcar exacto como con miles y con los niños que tengo que responder a gente que se me va la cabeza vi el mensaje de twitter pero me tengo para leerlo y te respondo y además quizás tenemos que mirarnos una con un tema y es que no hemos sabido hacer frente al tema de la ideología de género a la dictadura del dinero de la ideología de género donde está esa dictadura de la ideología de género porque me gustaría a mí verla yo esta manera de retorcer el lenguaje bueno ya hemos hablado que el tema de la ideología de género que es una cosa que comparten box y el frente o pero no es el mismo discurso que es casualidad que hablamos antes de biología de género no y quiénes fueron los precursores en españa hablar de ideología de género no tenemos a rocío monaster en 2014 hablándonos de ideología de género vaya a trabajar son esto lo trajo a este oír también el tema de él es de usar la palabra dictadura o totalitarismo e intentando presentar las ideas que no comparten porque tú tú puedes no compartir el feminismo pero de ahí a tindarlo de totalitarismo una cosa es que hay digas mira es que hay gente en el movimiento feminista que me parece intransigente vale te lo compro lo hay puede ser como todas las ideologías me viene la extrema derecha me parece bastante más intransigente que el feminismo pero vale pero hay a decir que es que feminismo es totalitario o que o que las ideas son totalitaria porque pero que que tiene de totalitario donde están los campos de concentración feminista que yo los vea o sea que claro estamos aquí hablando de que esto es una dictadura si fue una dictadura que te gustaría rocío lo que dices lo que echan de menos es eso si todos vuestros aliados son todos de la dictadura pero si vosotros no sé que a quién saliste se defender como locos a franco si a quién le gustan las dictaduras aquí está muy claro la dictadura de lo políticamente incorrecto si eres políticamente incorrecto te meten en la cárcel pero entonces yo creo que ya es hora de empezar a hacerle frente ya y a empezar a hablar de valores frente a estos ataques a la familia que hay que hablar de valores porque los de izquierda no tienen valores pero es que lo he parado no por la tontería que está diciendo sino por la en la encuesta imparcial que ha sacado el canal este cuanto más sabemos de podemos más se demuestra que son casta ahora encuesta nada sin orientar el voto ni nada por el estilo totalitario por aquí dice tía marruca totalitario es el que no está dispuesto a soportar el el disenso el feminismo no soporta que se piense distinto no una persona que no soporta el disenso es una persona intransigente la intransigencia no tiene nada que ver con el totalitarismo el totalitarismo es una forma de gobierno de los fascismos y de algunas formas del marxismo leninismo estás confundiendo términos porque te interesa para este debate de mierda que intentas plantear entonces decir que el feminismo que es un concepto y una ideología que abarca muchos movimientos sociales no soporta que piense distinto es una manera que estás teniendo de manera falaz de relacionar a las personas intransigentes con toda una teoría política y eso es una falacia de hombre de paja que te marcas para venir aquí con tu puta basura entonces si no estás de acuerdo y vienes aquí con tus falacias lo mejor que puedes hacer es irte yo si quieres te doy un abrazo que te veo falto de afecto alto de afecto y te vas con una palmadita en la espalda pero si vienes a molestar y a decir tonterías lo mejor que puedes hacer es irte si te parece intransigente yo lo siento mucho pero es que yo no voy a tu canal de mierda a molestar no vengas tú al mío vale vamos a seguir todo con cariño y con presunción de inocencia que me parto con los haters así nos hicieron hostia lo hay que ponerlo una normal con con todo respeto del mundo los anormales nos hizo nos hizo un vídeo lo pasé por twitter nos hizo un vídeo para el parodiando al descubierto y visto esta ilusión nano fue una cosa tan guapa me encanta como a adri muchas gracias muchas gracias adri el rey de los abrazos que va de texto tocar a la gente así general pero yo para apoyar a un rival político yo lo que haga falta no porque hay gente que se le ve con con carencias adrián abrázame que te lo leo a ti igual lo venga igual hago el esfuerzo pero es que la gente que viene con ese discurso esas falacias viene a molestar yo creo que hay mucha carencia y afectiva y encima sin saber por qué dice si por lo menos un tío que vamos a ver el tema de lo que hablan hoy te viene que no sabe ni pronunciar disenso escribe disenso porque lo habrá oído lo que se lo habrá oído a box dices si hombre el que puede ser el que puede ser totalitario y que no aguanta que alguien piense otra manera de quien quiere prohibirlo todo es box la extrema derecha la que quiere prohibirlo todo a la izquierda de ojito muy muy relevante parte que sigue con la falacia comprobando mi punto no están dispuestos al diálogo no yo estoy dialogando contigo lo que pasa que no estoy dialogando como tú quieres y no en los términos que tú quieres entonces tú lo utilizas eso para victimizarte yo si tú te quieres hacer la víctima yo te doy un abrazo tú eres la aquí la más eres la víctima aquí aquí estamos todos dispuestos a escuchar las grandísimas verdades que quieres decir vamos a debatir venga suelta alguna mierda más sueltala yo estoy yo te invito a irte porque creo que vas a perder el tiempo pero si quieres decir tonterías dilas eso sí no te voy a permitir que que cooptes el chat y el vídeo pero sí que aquí no podemos reír todo vamos a ir con el vídeo a la idea de la defensa de la vida al concepto de a la ejemplaridad tenemos que unirnos todos y hacer frente ese es el motivo de que rocío monasterio nos acompañe hoy ayer mismo el presidente de box santiago abascal firmó ante notario y ante una serie de ongs lo que han llamado el compromiso por la vida y los valores rocío en qué consiste este compromiso pues verás javier ayer en box y como esta jovencita jovencillos claro que hace ya siete años mucha ilusión decidimos firmar un compromiso en defensa de la vida y de los valores que valores pues los valores de la familia los valores de educar con libertad para los padres para elegir lo mejor para sus hijos el valor el valor de promover la familia en la natalidad tan tan necesaria hoy en día no hemos hablado de que la defensa de la vida tiene que ser desde el momento de la concepción hasta la muerte natural este es el discurso de siempre no yo lo que defiendo son los son los valores no lo que tú esto de esto también es una falacia bastante conocida no el tema de adherir mi pensamiento político en una serie de 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 valores que yo relaciono con lo positivo la vida los valores la libertad y por contraposición todo lo que vaya con contra de eso va contra los valores les contra lo natural, etc. Pero ni siquiera ha entrado en el fondo de la cuestión. Es decir, es muy gracioso como esta defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no se argumenta nunca desde un punto de vista científico o académico. Se limitan exclusivamente a la parte ideológica o política o emocional. Es decir, van a intentar tocarte la patata, que tú pienses que eso está mal porque sí. Es una falacia bastante común. Igual que el tema de la libertad. Cuando se habla del tema de la libertad de elegir la educación, es de la libertad de la gente que tiene dinero y de la gente que no quiere alternativas educativas a huir de esas alternativas o adoptar una educación clasista o restringida a sus ideas. Esa es un poco la historia. Además, es gracioso el tema de los valores, la ideología, porque muchas veces esta gente, que ya la hace menos, se presentaban como que ellos no tienen ni ideología. El que tiene ideología es el otro. Por eso el otro tiene una ideología de género, por eso el otro la doctrina en su ideología. Y en cambio tú le ves los vídeos antiguos de cuando no eran nadie y solo hablan de ideologías. Y es que la extrema derecha está aquí por la guerra cultural para intentar convencernos de su ideología si no hablan de otra cosa, ¿no? Y es muy gracioso cómo les funciona, o bueno, discursivamente en la escuela, el tema de no, no, el que tienes ideología eres tú. Y yo no, yo soy neutral. Entonces yo me estás aquí hablando de la Biblia, de valores ultra religiosos, que vas a ser tú neutral. Aquí me flipa un poco lo que estabais diciendo por el chat. Esta mujer estaba diciendo que el feminismo es del siglo pasado y que estaba caduco, y mientras tanto defiende volver a leyes de la prehistoria con el tema del aborto. Es que me parece como maravilloso. La familia es una entidad previa a la existencia del Estado, y que el Estado lo que tiene que hacer es respetar, a reconocer sus derechos. ¿Tú sabes cuántas cosas hay previas a la existencia del Estado? No sé, ¿toda la historia de la humanidad? Es decir, si la justificación para defender algo es que es previo al Estado, no tienes ni puta idea de historia. Porque es que hasta lo que había en la Edad Media ni siquiera se puede llamar Estado como lo conocemos hoy en día. Entonces, si tu argumento para defender la familia natural, que es lo que tú entiendes como familia, es que es previo al Estado, ¿y qué argumento de mierdas es ese? ¿Cuántas cosas hay previas a la existencia de los Estados modernos? Además del hecho de que la familia, tal y como la entendéis vosotros, tampoco es una cosa tan, 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 tan tradicional. Siempre ha habido muchas maneras de entender la familia según la cultura, el momento histórico. Es decir, me estás vendiendo una moto. Me estás vendiendo, me estás yendo a la falacia de la tradición, de decir, bueno, esto como es anterior es bueno, y ya está. Y que luego estás cogiendo lo que te interesa de cada momento histórico. Vamos. Sí, justamente el tema de la homosexualidad de los griegos no cogerá, ¿sabes? Y el tema de, no sé, cosas antiguas, ¿no? Que se defendían antes del Estado, yo qué sé, las violaciones, ¿no? La tortura, cosas antes del Estado, ¿no? Eso también es positivo porque es anterior al Estado. De verdad que es un argumento de mierda. Sí, hay mucho amor en el chat, me encanta. Ha venido un troll y ha servido para que nos queramos todos mucho más. Oh, qué bonito. Precioso. Ha hablado también de políticas concretas como es la defensa de la custodia compartida y el sufragio universal. Es decir, que los padres voten por sus hijos, ¿no? ¡Ah, hostia, estás buenísima! Ya no me acordaba de esto. ¡Ja! Bueno, el tema de la custodia compartida, ahora ya no se escucha tanto, pero en aquel momento el tema de la custodia compartida por defecto era una cosa que defendían, pues bueno, toda esta gente que estaba todo el antifeminismo, básicamente, ¿vale? Pero Vox en su día defendía que tú pudieras votar un número de veces equivalente al número de hijos que tenía. Esto lo defendió en su momento y lo llamaba sufragio universal. Que dices, pero pava, que sufragio universal no es eso. Es increíble cómo le dan la vuelta a todos. Sí, sí, esta noticia opusina de que por cada hijo pudieras votar y tú vaya. Aquí alguien nos quiere votar por sus ocho hijos, ¿no? Es que... Qué absurdo. Sufragio universal. No sabía que le llamaban sufragio universal. Sí, claro, es que sufragio universal es que, pues bueno... Qué fuerte. Que tienes diez hijos, pues tienes diez votos extra. La madre que nos parió. Evidentemente esto es una tontería, esto no lo han vuelto a defender. Sí, de hecho es tan estúpido que luego lo quitaron de su programa. Vieron que era tal chorrada que, vamos, no han seguido manteniendo. Y que aparte de que es una chorrada, se les podía dar la vuelta con su argumentario anti-inmigración. Porque los inmigrantes, en principio, ellos dicen, con su teoría del gran reemplazo y tal, que los inmigrantes o las etnias minoritarias tienen más hijos, pues se podía entrar en una contradicción muy grande con su discurso. Yo creo que lo quitaron más por eso que porque el hecho de que fuera una chorrada. Por ambas, pero claro. Fue muy rechazado en su momento, no Colón y los fuegos de extrema derecha. Yo ves que recuerdo haberlo seguido en su momento. Es que lo primero que te viene a la cabeza si eres un poco racista es que te vayan los gitanos y los moros con sus veinte hijos y que voten. ¿Sabes? Es lo primero que te viene si eres un poco racistilla. Hemos hecho una larga lista de propuestas concretas, todas orientadas a regenerar y a contar al ciudadano toda una batería de medidas que lo que quieren es promover los valores tan necesarios en esta sociedad que parece que nos encontramos en una gran crisis moral. Si nos centramos en algunas de estas medidas, de esta batería, habláis, por ejemplo, de reformas en el sistema educativo. Nos encontramos en una gran crisis moral. En 2014, el problema de España era el de encontrarnos en una gran crisis moral. En 2014, cuando todavía estaban los coletazos de la crisis y manifestaciones por doquier en España, el gran problema era la crisis de valores, lo que la gente no tenía para comer. No sé si os acuerdas de 2014, pero yo me acuerdo muchísimo. Esos mensajes suenan repetidos, sí. ¿En qué sentido? Pues mira, nosotros creemos que la educación al final ha sufrido un ataque a los pilares más básicos. Creemos en la educación en libertad, creemos en los padres tienen que tener derecho a elegir la educación perfecta para sus hijos, libertad en sus preferencias, libertad también para elegir la religión y para elegir el sistema. Creemos en el sistema de conciertos y el cheque. Espera, ¿quiere libertad para que elijamos la religión? ¡Guay! Yo quiero ser de la religión pastafariana. Yo quiero estudiar eso en el colegio. Además, se le ha ido un poco el discurso cuando he dicho la libertad para lo que sea lo mejor para los hijos, para que los padres educen en lo que ellos creen. Y tú, espérate, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo lo mejor para el hijo que en lo que exactamente cree el padre. Ahí es que... Sí, sí, aquí están comentando que es increíble que sea la religión. No se nos mueve un ápice hasta hoy, efectivamente. Sí, hombre, si es que es el conservador es muy fácil. O tiene que repetir lo mismo otra vez. Pagos son conservadores. Aparte que esta gente está ya no para conservar, sino para retrocedernos, para hacer atrás, ¿no? Pues son reaccionarios. Esta gente, las leyes de 2000 les parecen modernas. Quieren tirar para atrás, ¿no? O sea, tú piensas que estos tienen aborto cero. Pero hay que irse a la transición para encontrarlo. Sí, básicamente. Buen resumen. El cheque escolar para que cada padre pueda elegir. Sí, exacto. Yo creo que creemos que ese tema es fundamental. Luego queremos recuperar las universidades. Las universidades ahora son centros de adoctrinamiento. Lo estamos viendo con Podemos, ¿no? Es justamente lo que... Las universidades son centros de adoctrinamiento. Lo estamos viendo con Podemos. Podemos salió ese año, que fue cuando ahí ya había sacado los famosos cinco escaños en el Parlamento Europeo. Y las universidades son centros de adoctrinamiento. Justamente las universidades donde impera la libertad de cátedra y cada profesor hace lo que le echaré de los huevos, son centros de adoctrinamiento. ¿Eh? ¡Ojo! Las iglesias que dan doctrina, no. Las universidades. La madre que es que dentro de adoctrinamiento. Lo contrario a lo que tienen que ser, que las universidades tienen que ser lugares donde se educa el individuo en la capacidad crítica, ¿no? Y en la formación. Y ahora mismo, hoy, eso no está ocurriendo, ¿no? Entonces, al final, la educación es el pilar y el futuro de los nuevos españoles, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo, incluso, unirnos todos, ¿no? A defender estos valores para pensar y poner las luces largas, ¿no? Que al final lo que deberían hacer los políticos es pensar en un futuro, como también, por ejemplo, deberían pensar en el tema de natalidad. Ningún gobierno ha realizado ni una sola propuesta enfocada al fomento de la natalidad. ¿Pero cómo que no? ¿Todos? Yo diría que hasta los de derechas. Todos los gobiernos han hablado de la natalidad y todos han... Bueno, yo juraría que todos los gobiernos hasta 2014 han propuesto medidas con mayor o menor acierto que tienen que ver con la natalidad. El tema del bono por familia numerosa, que yo creo que eso lo han aprobado y lo han aceptado prácticamente todos los partidos. Por no decir, en la época de Zapatero, el cheque bebé, te podrá gustar más o menos, pero una no media para fomentar la natalidad. Y hay, joder, medidas para fomentar la natalidad, yo creo que ha sido una cosa bastante omnipresente. Que tú vengas aquí... Sí, bueno, yo no diría casi los más omnipresentes han hecho medidas. Yo creo que esta gente se refiere a crear un ministerio de las familias. Bueno, ya, claro, eso no, pero sí que creo que es un problema el tema de la baja natalidad y de los hijos y de no poder criar a tu hijo y el tema de independizarte y tal. Yo creo que es un debate político que viene de años. Que hayan hecho más o que hayan hecho menos o que se hayan tomado más en serio o menos, pero es una cosa de la que se lleva hablando yo creo que muchos años. Y luego que esta gente se equivoca con las conclusiones de no, es que no se ha hecho bastante en política de natalidad. Que la gente no quiere tener hijos. Esto es tan simple como esto. En países ricos, la gente tiene una natalidad tan baja como la de España. Se han intentado dar dinero para solucionarlo y se han comido un torrado. Un torrado se han comido, ¿sabes? O eres un país muy católico y lo restringes todo mucho y te conviertes en autoritario, que es lo que os gustaría, claro, yo lo entiendo. O nada, porque no es un tema solo económico, es un tema de cambio de hábitos. Y me hace mucha gracia lo del tema de las universidades. Que las universidades es lo que se fomenta ese espíritu crítico. O sea, que estás diciendo de que no. Además, es gracioso porque las universidades con mejor nota, ¿sabes cuáles son, Rocío? Las públicas de España, las privadas están todas por detrás. O sea, es que encima, mala educación. No solamente son las que te meten a Dios en todo. Porque es muy gracioso cuando ves el programa de las universidades privadas de cualquier carrera que te meten en una asignatura o dos que te meten a Dios. En plan de bioética de los humanos o cosas de estas, ¿no? Sino que encima sacan malas notas. Es que... Esto es una cosa de la que se habla poco. Bueno, hoy lo hemos hablado mucho. Pero es que lo que sostiene buena parte de estas ideas, sobre todo cuando hablamos de los derechos reproductivos, es la puta religión. Son esas putas creencias de mierda que a mí no me importan nada. Que yo soy ateo. Que a mí me da igual que tú creas que hay que defender al feto desde que dos células se juntan. Que me da igual que yo no me lo creo. Que no es lo que dice la ciencia. Que no es lo que está establecido científicamente. Que no está demostrado que eso sea vida ni que sea nada. Que son tus putas creencias. Que si tú no quieres abortar, perfecto. Como se ha dicho muchas veces, un derecho no te obliga a ejercer... Que se apruebe un derecho no te obliga a nadie a ejercerlo. Pero quitarlo nos obligas a todos a condenarnos a tus creencias de mierda. Que las respeto muchísimo. Pero no me las impongas. Tanto que hablas de totalitanismo y de dictadura de lo políticamente incorrecto o no sé qué, no sé cuántos o no sé qué, no sé menos. Y de imposiciones y de intransigencias. Y quieres imponer lo que son tus creencias religiosas al resto de la sociedad. En un mundo que es cada vez más laico, cada vez más ateo. O sea, ¿qué me estás contando? Que la base sobre la que se sustenta, la base de la defensa de la vida, se sustentan en el derecho natural que proviene de creencias religiosas. Que proviene del ultraconservadorismo, igual que la ideología de género. De verdad, es que es lo que decía antes mi compañero Juanfra con el tema de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no refleja a la mayoría estadounidense. En serio, que para una sociedad democrática y una sociedad que se dice liberal, la separación entre iglesia y Estado y entre religión y políticas públicas es esencial. Y el respeto a la ciencia es esencial. Y aquí metiéndonos en vena sus mierdas y que luego cuestan vidas a mujeres, cuestan derechos y cuestan de todo. Que son sus creencias, no está basado en nada más. No es un debate científico, no es un debate equiparable, es como creacionismo y evolucionismo. Te lo venden como creencias equiparables, como vacunas y antivacunas. Es decir, no es equiparable. Son paranoias mentales basadas en la creencia de un ser imaginario. De verdad, estamos en el puto siglo XXI, ya basta. Joder. Ahí nos resulta que nos encontramos en una España envejecida con un déficit de 250.000 niños al año. Que es que es un drama, piénsenlo. También creéis medidas de apoyo a la familia, a la unidad familiar y de conciliación de la vida familiar y laboral. Pues claro que sí, porque la familia es el eje fundamental donde se producen los primeros años de socialización del menor. Y por eso creemos que debe tener una especial protección. La familia es una entidad que es previa a la existencia del Estado. Y por lo tanto el Estado lo único que tiene que hacer es reconocer sus derechos. No puede regatearle derechos. Para fomentar la familia creemos que hay que hacer políticas concretas. Pero ¿qué derechos de la familia están amenazados por el Estado? ¿O por las políticas públicas? ¿O por la izquierda? ¿Qué derechos? De verdad, ¿qué derechos están amenazados de la familia? Pero si es lo de siempre, lo de sentirse amenazados por nada. Es como el odio al hombre blanco hetero, el racismo antiblanco. Que dices que son cosas que de existir, si es que existen algún caso aislado, carecen de cualquier tipo de fuerza social, esta gente de van a por la familia. No. Lo que pasa es que han existido y que existen y han aparecido nuevos modelos de familia y que la gente no quiere hacer lo de antes. Y a vosotros eso os vuelve loco. Os vuelve locos porque queréis que la gente se comporte como estuviéramos en 1900. Y queréis imponernos vuestro modelo. Es que es tan simple como eso. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Es que se rica en tantas mujeres, eh. Sí, lo pudo. De apoyo a la maternidad y a la paternidad responsable de la que no se está hablando. La paternidad también es muy importante. ¿Y cómo apoyar a la madre? Pues al final las madres que trabajamos necesitamos... La paternidad es muy importante. ¿Cómo apoyar a las madres? Que el Estado nos apoye. Y el apoyo del Estado a favor de la maternidad no puede ir... O sea, al final necesitamos que la carga de la maternidad no la lleve solo el empresario, ¿no? Porque creemos que el empresario tiene que dedicarse a que su empresa sea productiva. El Estado es el que tiene que asumir ese papel. Entonces, si de verdad el Estado cree en la importancia de la maternidad para... A ver, a ver, si yo estoy muy loco o no sé cómo funciona esto. Las bajas por maternidad no las paga el Estado ya. ¿No se encarga ya el Estado de eso? ¿O estoy yo muy loco? Sí, chat. A veces habrá eco porque para poder hablar sin eco tengo que estar quitando y poniendo una cosa. Y cuando sea una frase rápida, lo normal es que no lo quite y me veréis con eco. Pero bueno, será poquito. Y que, por cierto, hay que applaudir a Injoe de Silence, ¿no? Porque me encanta, como digo, al troll que me demuestra las falacias que hemos cometido y se haya pirado sin responder. Es que es cierto. O sea, cuando entran troles de estos a molestar, es también importante que participéis en esta gente de... Nos queremos aquí. Estad molestando. Porque ellos en su fantasía, ¿no? Se creen libertadores. Que vienen aquí porque tal, porque es que aquí no se habla. Y dices, no, no, al contrario. Si lo que estamos deseando todos es que te pides por donde has venido. Pesado. Pesado. ¿Ves? Entonces, muy bien. Muy bien hecho. Sí, a mí, bueno, me hace gracia que enfoque el apoyo a la maternidad desde cómo podemos librar a las empresas de los gastos. Que, bueno, a ver, es una medida debatible, la verdad. Yo no sé debatir. O sea, podríamos hacer algún día un tallercito de cómo debatir. Yo los hago en mi trabajo con los chavales con los que estoy. Y la verdad es que les gusta mucho. De cómo aprender a debatir, cómo identificar falacias. Y es muy, muy interesante, la verdad. Es bastante, bastante vital. Sí, sí, sí. Totalmente. Y ya no debatir. Tú imagínate, si entras a un canal libertariano, o entras a uno, vamos, y te comen. Empiezan a decirte barbaridades todos. Sí. ¿Sabes? Claro. Y es normal. Esa actitud es la única que la izquierda no tiene y que es la que tendría que tener. Claro. La de entrar a responder en cosas de estas. Y lo hemos dicho más de una vez. Que es interesante entrar a responder cuando entran a atacar y tal. Pero sí. Nada de quedarse callado. Pero siempre con amor a los troles, con abrazos, con besos. Ven aquí, ven, te acogemos. Te estás bien, te encuentras mal, necesitas algo. Venga, va. Está aquí. Combatamos el odio con mucho amor. Para España el futuro y la importancia de la familia lo que tiene que hacer es adoptar medidas concretas. Y entonces medidas concretas como cuál, por ejemplo. Pues ¿por qué no implementamos un sistema en que la pensión de cada uno sea en función del número de hijos? Pues eso favorecería tener hijos, ¿no? Y apoyáis medidas también pro vida y justamente por la denuncia ante el tema del aborto vais a participar en la manifestación del próximo sábado. Ay, el presentador, deja de hablar de que el Estado pague cosas. Deja de hablar de pensiones. Y vamos a hablar de la manifestación pro vida. Es que me pareció maravilloso. Además, obligando a la gente a tener hijos, ¿eh? En plan de, ¿quieres cobrar una pensión? Ah, pues ten un montón de hijos. Sí. A ver, que cobres más dinero de la pensión en función de tener hijos. Bueno, eso igual podría entrar dentro del tema de la familia numerosa, que puedas tener una cuantía mayor. Es más fácil bonificar que reducírselo a la pensión, ¿no? Vamos, que... De todas las barbaridades que ha dicho, no me parece la más gorda, la verdad. O sea, pero me ha hecho gracia cómo le he cambiado de tema rapidísimo. Bueno, deja de hablar de estas mierdas y deja de hablar de cuestiones económicas y hablemos de temas. Hablemos de lo que importa. La ideología. El dinero a quien le importa. Les importa ganarlo, pero no están aquí para hablar de economía. Ay, es maravilloso. Sí, ¿cómo se le ve el primero? Pues claro que sí. El PP ha realizado la gran traición a su votante. No, no, se ha estafado. Yo voté al PP y realmente me siento estafada. O sea, me han engañado en el tema de la defensa de la vida y en algunos más, en muchos más. Entonces, nosotros en Vox creemos en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y creemos que el Estado tiene que implementar medidas en que se apoye, se informe y se dé alternativas de la mujer. Hoy en día, el Estado está omitiendo el deber de socorro a la madre y al hijo. Está olvidándose de las políticas fundamentales de apoyo. Las mujeres llegan desamparadas y nadie les da una opción a tener ese niño. Entonces, desde Vox creemos que se puede difundir una cultura positiva de apoyo a la vida. Y que eso, además, es el derecho básico y el más fundamental. Y si no creemos en ese derecho, todos los demás resultan superfluos. Sábado 22, a las 12, a la Loreto de Ruiz Jiménez, hasta la Plaza de Colón. Ahí estaremos. Habéis hecho un bonito vídeo y con un hashtag de YoVoy22N. No se pierdan el vídeo. Sí, no lo vamos a perder, lo vamos a dejar aquí. Nada, el tema este de... Ha sido muy sutil. Es curioso porque recientemente Espinosa de los Monteros ha sido bastante más claro en este punto. El tema de que no se apoya a las madres embarazadas y tal. Ahí de lo que está hablando, que creo que está hablando de eso, yo creo que sí, es del tema de la disuasión en el aborto. Es decir, la madre que va embarazada con un embarazo no deseado, desde Vox se argumenta que se le incita a abortar, que se le dan facilidades para abortar, pero que no se le dan facilidades para que deje de tenerlo. Es decir, ellos hablan, evidentemente, del hecho de intentar disuadir a la madre de que aborte. Que es una cosa que desde la psicología, de psicólogos expertos en esto, han dicho que es peligrosísima. Peligrosísima, por muchos motivos. Aquí Rocío Monasterio lo ha dejado creer de una manera muy sutil, pero por ejemplo Espinosa de los Monteros hace muy poquito ha hablado claramente de que las preguntas y las intervenciones que se tienen que hacer ante una madre que tiene un embarazo no deseado, tienen que ser de otra naturaleza, precisamente, alejándolas de la posibilidad de que aborte. Lo cual es una puta barbaridad. Es una locura. O sea, una persona que está en un momento tan dudoso, tan débil, que le cueste una decisión amarga para cualquiera, porque nadie quiere abortar, como has comentado antes, ¿no? Le pones en duda, ¿no? Como hacen con las víctimas. Si alguien va a denunciar, pregúntale intimidad, ¿estás seguro? Uy, cuidado con lo que dices, ¿eh? Eso puedes hundir la vida a alguien, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres que denuncian abusos. Pues exactamente lo mismo. Luego, como el vídeo es cortito y es pronto, y la invitada se ha ido pronto, yo me voy a haber parado un bonus track, he cogido algunos tuits que me parecen muy esperpénticos de temas variados que se han dado. Abortar nunca es inocuo, o en la mayoría de los casos. No, no. Aquí nadie ha dicho que sea inocuo, ¿eh? Igual que parir, tampoco es inocuo. De hecho, por ejemplo, esta gente dice, no, estos que abortan 5 o 6 veces, creo que la tercera vez ya no te lo cubre la seguridad social, si no me equivoco. No sé si alguien lo sabe correctamente. Claro. Pero a partir de X veces ya te lo dicen por un tema de salud. El tema, cuando digo que es peligroso, hablo de salud mental. O sea, a una madre que tiene un embarazo no deseado, tú tienes que darle todas las facilidades del mundo para que tome la decisión que quiera. ¿Vale? Si visitarla ni a una cosa ni a la otra. Pero si viene con el deseo de abortar, tú tienes que darle facilidades para ello. No puedes girarle porque le estás causando un sentimiento de culpabilidad, etcétera. ¿Vale? Y, claro, eso es una movida muy gorda. ¿Vale? Es como el tema este de la gente que va a rezar a las clínicas abortivas. Es decir, lo que intentan es disuadir. Y es que eso, vamos, yo creo que, aparte de que ahora es ilegal, es peligrosísimo. Se sigue haciendo, ¿eh? El hecho están denunciando a las clínicas abortivas y los grupos a favor del derecho a decidir. Aparte, yo soy psicólogo, lo digo con cierto conocimiento de causa. O sea, me podría extender muchísimo en este tema, pero vamos, yo creo que... Por cierto, Razbán, muy bien, ahí te he visto. Rocío, hija, te corrijo. Culto a la muerte, precisamente. Usando el lenguaje contra ellos. Claro que sí. Pues eso, voy a poner algunos tweets. Son muy graciosos las mayorías, perpénticos, pero yo creo que graciosos. Y de paso también hablamos un poquito del tema LGTB, que bueno, como es la semana que toca, aunque ya lo tocamos hace un par de semanitas, yo creo que también es interesante. A ver, voy a ver cómo consigo verlo. Son maravillosos. Nada, esto fue un tweet de Dani Rovira, ¿vale? En reacción a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con lo de Roe vs Wade, ¿vale? Que decía, no se puede abusar, pisotear ni explotar a quien no nace. Defendiendo el hecho de que evidentemente el feto hasta X semanas, como dice la ciencia, no se puede considerar vida. Al segundo aborto deseado, ligadura de trompa. Sería lo ideal. Bueno, pero eso tiene que ser una decisión personal. Vale, es decir... Es llamativo eso de las pensiones. Aquí en Argentina se logra notar la contradicción que tiene la derecha a la hora de pensiones, aborto y pobreza. Por un lado, su discurso es profundamente antipobre al decir que las mujeres se embarazan para cobrar una pensión. Una mentira comprobada con datos, evidentemente. Por otro lado, creen que deben darle una pensión a las embarazadas para cuidar la vida. Claro, hombre. Es que las subvenciones para lo que yo les sale de las narices, no para lo que tú quieras. Claro, las subvenciones, si son para sus discursos, sí que les parece bien. A todos los demás, caca. Sí, sí. Y las contradicciones, es muy curioso porque la derecha las lleva muy bien. A su electorado le dan igual, probablemente. O sea, tiene que ser una contradicción muy tocha para que les moleste. Y en cambio, la izquierda las lleva fatal. O sea, pero fatal, fatal. Bueno, no creo que me manejen de Twitch por esto, pero bueno, por si acaso lo voy a esconder un poquito. Exacto. Ay, no creo, no creo. Pero bueno, básicamente Dani Rovira dijo no se puede abusar, pisotear y explotar a quien no nace. Como diciendo, no se puede proteger los derechos humanos de una cosa que no tiene vida, que no ha nacido. ¿Vale? Y este se lo ha tomado como muy literal. Toma, 10, 12 semanas, pisotea las 10 cojones. Es que me parece maravilloso. Sí, si se ha tomado... No ha pillado la metáfora, ¿eh? No, creo que no. Dice, no, no porque será. ¿Será mejor usar el aborto como método anticonceptivo? ¿El aborto no es un método anticonceptivo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo del aborto como método anticonceptivo? Te estás jugando un baneo. Gente, este necesita un labrazo. Vamos a dárselo. El aborto como método anticonceptivo, sí. Claro que sí. Ay, madre mía. Bueno, este es espectacular, ¿eh? Pues bueno, han decorado una calle. BBC News, entiendo que es de Reino Unido entonces. Bueno, a lo mejor es un reportaje de otro país. No, ha sido en Alemania, lo está ocurriendo la BBC. ¿La BBC no es de Reino Unido? La BBC sí, pero yo pensaba, o a lo mejor es por la referencia que hace. Vale, yo pensaba que era en Alemania. Vale, 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 vale. Bueno, no lo sé, da igual. Puede estar... Da igual. Una calle de un país random, parece nórdico por la arquitectura, que había colgado varias banderas LGTB con el trocito este de la bandera atrás. Bueno, estas banderas eran un... Imagino que para el desfile, preparando una manifestación... Ese Twitter de Autentic Facha Hours. Sí, los he sacado de ahí la mayoría. No creo que sea muy sano abortar siete veces. No creo ni que te dejen abortar siete veces. Creo que en España, de hecho, la seguridad social solo te cubre tres veces. Pero ¿quién abortas siete veces? Efectivamente, no es sano. ¿Y quién abortas siete veces? ¿Quién abortas siete veces? Que no es un método anticonceptivo, ¿eh? Es decir, a lo mejor hay algún caso rarísimo que abortar cuatro veces, vamos. Pero seguro que con los dedos de las manos puedes contar esa cantidad de gente. Es que yo flipo en él. Vale. Y bueno, el tema es que, pues eso, la calle la habían puesto de un montón de banderitas. Y una persona ha dicho que le recuerda a las calles de Alemania cuya fecha he olvidado, solo que con colorines. En referencia a las banderas, evidentemente, de la Alemania nazi. Como diciendo, pues bueno, las banderas LGTB y las banderas nazis, pues son equiparables. Y tú dices, como el tumor que te acaba de salir en la cabeza para ponerle ciencia chorrada. Seriamente, dice, lo de Alemania nazi eran banderas y estos son banderas, pues deben ser nazis durdos. No, no sé, es que quiero decir, no tiene nada que ver, es que joder, estás haciendo un movimiento totalitario que se dedica a matar gente con un movimiento que te dice que folles con quien quieras y que tengan las relaciones amosas con quien quieras y que no les pegas palizas. O sea, no sé exactamente dónde ves la similitud. Además es gracioso porque esta persona no es de extrema derecha. Bueno, quizás sí, no es rojiparda a TERF. Es maravilloso. Es simplemente espectacular. Los extremos te tocan, las banderas también. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué asco le tienen a la bandera LGTB? ¿Es que es una cosa? No, pero lo curioso es que ahora sean las TERF lo que estén atacando el tema. Porque hasta ahora a la bandera LGTB no atacaban mucho, pero ahora también, pues lo que nos reíamos un poco de que hay mucha sintonía entre TERFs y grupos de extrema derecha, ¿no? Y dices, joder, es que ya con esto ya ves la hostia. Sorpresas no se lo esperaba nadie. Bueno, esto ha sido un tuit a una reacción en que, bueno, en Cinépolis y en Cinemex, entiendo que en México, cortaron el beso lésbico que hay en la película de Lady Art, que son 20 segundos, 10 segundos, ¿vale? ¿Qué 20 segundos? O 5 segundos, sí, es súper poco. Yo lo conté que me lo perdí. Estaba viendo la película y justo en ese momento me giré y ya pasó. Y yo, hostia, ¿dónde está el beso? Que quería verlo. ¿Vale? Pues bueno, protestaron por esta censura. Esto sí que es censura. Esto sí que es censura, ¿no? Lo que se queja a la extrema derecha. Y, pues bueno, la respuesta de un tuit, o sea, de una persona de Twitter fue es una película para niños, no por hub. Esa es la gran diferencia. Bien por Cinépolis y Cinemex. ¿Cómo tiene que estar tu puta cabeza de mal? ¿Cómo tienes que ser de retorcido para considerar que un pico entre dos mujeres durante dos segundos es pornografía? Es pornografía. ¿Cómo tienes que estar? Porque entonces los besos con lengua, todos los besos heterosexuales que hay en todas las películas, habidas y por haber, el beso de Blancanieves, el beso de la Cenicienta, y además eso es no consentido. Todo eso está súper bien. Eso no es pornografía. Pero un pequeño pico en la película de Lightyear, eso sí, eso es pornográfico. Madre mía, los que van de modernos, ¿eh? Los que dicen que el comunismo es algo de otra era. Los políticamente incorrectos. Escandalizados por un beso de un segundo, ¿eh? Ojito. Por culpa de gente como esta, en los anuncios de la menstruación, en lugar de hacerse con líquido rojo, se hace con líquido azul. Por gente como esta. Y por gente como esta, las chicas en los anuncios de depilación se depilan sobre piel ya depilada. Esto es maravilloso. A mí me parece espectacular. Dice uno lo natural. Y bueno, la imagen, yo la dejo aquí, ¿sabes? Y ya que cada uno, que cada uno piense lo que quieras, ¿sabes? Y ya, además, la persona que te hace esta imagen te dirá que ya es neutral ideológicamente, que no es ni de izquierdas ni de derechas, y que lo suyo es desde el raciocinio, pues a hablar aquí de Dios y de los hijos criados por obedecer a Dios, y de la ayuda divina e idónea del esposo. Y dices, vaya, yo veo un pelín de ideología religiosa aquí, un poquito, ¿eh? A ver, lo de... A mí, mira, hay muchas cosas de esta imagen que no me gustan, muchas. Pero sobre todo dos, ¿vale? La primera, porque la lluvia es mala. Exacto. Y dos, porque tengo que tener un perro y un gato. Lo demás no puedo entender. Es que es terrible, es terrible, es terrible. Hijos obedientes y educados para Dios. No sé, yo me tiro por la puta ventana. Es increíble. ¿Qué? ¿Has notado un ambiente muy a la defensiva? Joder, pero si nuestra comunidad es la mejor de toda Twitch. Un ambiente muy a la defensiva. Hombre, has entrado aquí diciendo que la aborto era un método anticonceptivo y no te hemos dicho nada, hombre. Y ni te hemos manejado. Es una chorrada, que es lo que es. Pero, hombre, quitando eso. A ver si lo es tan susceptible de ver a vosotros y no a nosotros. Bueno, esto es maravilloso. Esto pasa todos los años cuando la Guardia Civil... Todos los años, ¿eh? Cuando la Guardia Civil se pone la bandera LGTB, siempre hay alguien que... En fin. Un Guardia Civil no le gustó. Y gracias por hacernos sentir vergüenza a la inmensa mayoría de Guardia Civiles. Pero claro, ponerte la bandera LGTB es súper... Vamos. Da súper vergüenza. Claro, es de gays, ¿no? Es lo que estaba pensando. Es que... Me cago en la gente. Qué pesadilla, ¿eh? Hostia, estaba hablando hoy, comentando lo de... Es que no sé si lo habéis visto, lo he puesto por Twitter. Aprovecho y lo comento con el chat y así salseamos un poco. Un pavo que ha puesto por Instagram... Ha preguntado a su comunidad por Instagram que qué les parecería relacionarse con una chica bisexual. Con una chica que fuera bisexual. ¿Vale? Es un chico. Y bueno, había preguntas, respuestas de todo tipo, pero la mayoría le decían, hombre, pues yo qué sé, me da igual, ¿vale? Ay, pero ¿qué os haría sentir el saber... Esas son traumitas personales, ¿eh? El saber que tu pareja, o que tu lío, o que tú lo que sea, le puede gustar a una persona de su mismo sexo. ¿Eso no te haría ser a ti de alguna manera bisexual de manera indirecta? Y yo... Punto uno. Suerte encontrando solo chicas heterosexuales. Punto dos. ¿Qué? O sea, yo me habré liado con un montón de tías bisexuales. Y yo estoy aquí. Yo estoy esperando mi bisexualidad indirecta. ¿Dónde está, por ejemplo? Y debatiendo sobre esto es como, pero ¿de dónde ha sacado esta persona que por liarte con una chica que es bisexual o que en un momento dado puede liarse con otra chica? A ti eso te afecta en algo. Y claro, tiene que estar muy ligado al concepto de masculinidad o algo así, porque es que me parece increíble. Es increíble, increíble. Además, que no sé, si tú eres, yo que sé, pongamos hombre y sabes con una chica que se lía con otras chicas, eso te hace macetero. Lo raro es que se lía con muchos tíos y tú te lías con ella, eso te haga macetero. No sé, es una gilipollez, pero vamos, más gilipollez es lo que ha planteado el otro. La propiedad conmutativa de la bisexualidad, por favor. Es como, es como, hola, o sea, si yo salgo con una chica que resulta que es bisexual, eso a mí me hace menos hetero, más bisexual, menos hombre. Macho, es que la gente tiene una pilotera en la cabeza. A mí me ha parecido espectacular. Pero espectacular. Lo de las pajas entre amigos es súper hetero. Es súper hetero. Es que lo que es de heteros y lo que es de ser hombre y lo que es de ser súper tío y súper hombre y súper masculino, es como un mierdo y trario. Es como, es súper random. Yo nunca lo he entendido, la verdad. Es como, es como, ché, déjame, folladme lo que me dé la gana, por favor. Y dejadlo de tonterías, tío. Y ellos, no, aquí estamos por la libertad, queremos que te legalicen. Y tú, hostias, pues están por la libertad, no voy a saltar, ¿eh? Mira, dice Mimmi que yo soy viadrí. La verdad es que aquí tenemos muchas bis. Sí, pero si es maravilloso. Yo qué sé. Ojalá fuera yo bisexual. Estoy ahí cancelando a la mitad de la población gratis. Es verdad, joder. Coño, real. Real. Mira, este ha sido espectacular, ¿eh? Hostias, este dices... El triple girito, ¿eh? El triple girito. A mí me parece maravilloso porque no es una parodia. O sea, esta persona... No, 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 esta persona... Esta persona, no sé si conocéis la bandera de... La bandera de Gadsen, que es la bandera que utilizan los paleolibertarios, los libertarianos, que es básicamente la bandera sobre fondo amarillo con una serpiente enroscada que dice Don Tredonmi. Que, bueno, ya la utilizaba el Tea Party en su día y tal. Pues bueno, pues han puesto el feto con lo de Don Tredonmi para defender el aborto. O sea, para defender esta lengua del aborto. Que dices, qué libertario más raro, ¿no? Pero bueno. Ya lo utilizaban mucho, pues le han puesto la pistolita, ¿no? Que es como, joder, es que no has entendido nada de lo que es la libertad. Nada, 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 nada. Es un meme, es un puto meme. Porque la extrema derecha al final es un meme. Sí, sí, sí. Un meme que ahí ya no hace gracia. No, mi niño que no vea un beso lésbico, que corrompe a los niños. Pero el porno lésbico que no lo toquen. Ah, claro. Que se sutran. Esa es una cosa que siempre me ha fascinado, ¿no? Todos los tíos heteros viendo porno lésbico. Vamos a dejarlo. Eso ya son traumas míos personales. Ah, esto fue maravilloso. Porque fijaos cómo está el mundo que Arturo Pérez Reverte, o sea, en la extrema derecha está convirtiendo a Arturo Pérez Reverte en un icono feminista. Porque Arturo Pérez Reverte además ha hecho como dos o tres tuits, que además yo los he compartido, defendiendo el derecho al aborto y además defendiendo que tiene que ser un debate de las mujeres. Es decir, ojo con Pérez Reverte, que a lo mejor de la verdad lo que decía que no tenía ideología. Que el girito. A ver, yo siempre lo he visto un tío que un poco raro con sus ideas. Yo lo he visto muy cuñao. El problema es que era muy cuñao y muy tío. Muy tío que llevaba un poco a error de decir de muy, no sé, en plan muy machista, ¿no? Que de serio es un machista en el fondo. Sí. Pero luego es verdad que siempre, que ha criticado mucho a Vox. Sí, tiene sus cosas, ¿vale? La verdad es que yo no lo puedo mirar como paradigma del ultraconservadurismo, sino como paradigma de ser un cuñao y estar un poco chapado a la antigua, eso sí. Pero a mí, ahora sí, me ha sorprendido, ¿no? Mira, pues oye, las cosas como son. Cuando defiendes las cosas que me interesan, evidentemente te voy a retuitear. Porque además, creo que tiene toda la razón del mundo, ¿vale? Sí, sí. Y además... Se glitcheó el mundo con ese tuit. Además, ha dicho, si fuésemos los hombres que nos quedásemos pleñados, estoy seguro de que no habría debate. Y tiene toda la putísima... Es que tiene toda la puta razón del mundo. Y esto es así. Pasa que Arturo Pérez Reverte es muy hijo de su tiempo. Y en su tiempo, este debate tuvo mucha repercusión y se superó. O sea, para este señor, que es conservador, este debate está... Ha superado ya. Entonces, cuando ve que hay una regresión a su época, a una época en la que él seguramente luchó por algunos derechos, evidentemente se escandaliza. Es un conservador con ciertas ideas claras, ¿no? En este sentido. Yo no estoy de acuerdo con él en prácticamente nada, pero bueno. Tiene, dentro de su lore, tiene sentido que diga esto. Pues es así. El señor Javier Villamor le respondió. El nazi, ¿eh? Que estuvo en hogar social. Sí. Pues eso, la esclavitud es un derecho de los blancos sobre el que deben decidir los blancos. ¿Te parece una barbaridad? Lo es. Es el mismo razonamiento que dirime don Arturo sobre el aborto. Al revés. Es todo lo contrario, tío. No sería... Tenían que decir los negros que son los sujetos del... Ay, chaval. Madre mía, el derecho de los blancos. Pero, ¿qué derechos de los blancos están en peligro, Javier? A ver... Pues eso. Tienen el coco... Tienen serrín dentro, tío. Yo... Bueno, nuestra amiga Lucia Echevarría. Ojo a la historieta que se marca esta señora. A mí porque me tiene bloqueado y no puedo ver nada de lo suyo. A mí... Discutimos y se ofendió. Qué mal discute esta señora. Madre mía. A mí no tardará mucho también en bloquearme. Pues nada, contó una historia que igual se la inventa igual, ¿no? La verdad es que me da igual. Pareja muy normativa, tres niños. Van al pregón del orgullo. Niña pequeña de la mano, agita la bandera del orgullo abecedario, vestidito de arcoiris. Les pregunto por qué, que es como... Porque les sale de los huevos, Lucía, ¿vale? Deja a la gente en paz. Yo también soy hetero y voy siempre que puedo. Soy hombre cis hetero y voy a la fiesta del orgullo. A la mano y del orgullo, al 8M y donde me sale de las narices, ¿vale? Que yo apoyo las causas que a mí me salen de las narices, que para eso soy yo. No tienes que venir tú a preguntarme, pero vale. Les pregunto por qué siendo yo hetero se unen al orgullo abecedario. Ahí la pullita. La pullita, la palabrita de la extrema derecha. Pam, comprada. Vale. Él me dice, mi mujer es bisexual y vamos al club de intercambios liberal. Y dices... ¿Qué quieres decirnos con esto? ¿Qué es de degenerados o qué? No sé. ¿O de qué vas? Con el invent este. Con la inventrola que te acabas de marcar. Claro, es como... Vale, pues tiene sentido. Tu mujer es bisexual. Vais al club de intercambios liberal. Y pues vas a la manilla del orgullo porque tu mujer es bisexual. ¿Pero por qué pone esto? Pone esto... No es casual. Primero te mete a un niño. O sea, te mete a los niños. Vestiditos. ¿Vale? Que van al pregón y tal. Como diciendo, te estoy adoctrinando. Y luego te habla de la orientación sexual ligada al intercambio de parejas. ¿Vale? Como que es una perversión, como que tal. Y te lo pone junto al tema de que los niños van al tema del orgullo. Nada en este tuit, aunque parezca una gilipollez, es casual. Está intentando ligar varias ideas para que tú te escandalices. Como diciendo, mira a estos pervertidos que llevan a los niños al orgullo LGTB. Estos degenerados. Este tuit lo podría haber hecho Monasterio. Sí, sí, sí. Es que este tuit dice que esta gente... O sea, cuando decíamos que los rojipardos se acercan mucho a la extrema derecha. Y esta mujer al principio decía que no. Y cada vez le iba a ver con mejores ojitos a Vox. Y peor al resto de la izquierda. Es que están a pasos agigantados. No sé, comprando de todo el marco. Usando sus discursos, sus formas. Qué exagerado. Por cierto, yo desde aquí os animo a follaros a todo el mundo. A ir a club de intercambios liberales. Hacer lo que os dé la gana. Que no pasa absolutamente nada. Ni es de degenerados, ni de pervertidos. Ni de nada. Disfrutar de la sexualidad como buenamente quieras. Siempre y cuando respetes a los demás con consentimiento. Y dentro de la legalidad vigente. ¿Vale? Ya está bien de vender esta idea. Que si vas a un club de intercambio. Es porque es un degenerado. O cualquier historia que no tiene nada que ver. Con la realidad. O al orgullo. O al orgullo. O al orgullo. O cualquier historia. Porque se piensan que el día del orgullo. Es como una especie de orgía masiva en la calle. Y es gente de fiesta. En autobuses. Y muchas veces es por desconocimiento. Es por no haber ido al orgullo. Claro. Luego. Con el pasado dos años. Ahora está lleno. Siempre de gente. Y un montón de familias. Y de gente y tal. Pero claro. Y esto lo tienen también de los ultraconservadores. La extrema derecha te lo vende como la fiesta del sexo llena de hombres desnudos por la calle. Y dices. Eso es mentira. Eso solo está en tu cabeza. Y claro. Con el sábado tengo partida de rol. Ah. Nosotros nos encanta el rol. Nosotros jugamos el rol. Y luego Manny del Orgullo. Muy bien. Muy bien. Juanfran. Hay que jugar al rol. Hay que jugar al rol. Ahora quiero jugar al rol. Bueno. Vamos a seguir. Cuando casi te los tuits me lo decís. Muy bien. Ah. Esta ha sido. Esta yo la he visto compartida hasta gente de izquierdas. O sea. La ironía del mundo progre. ¿No? La ironía. Los mismos que dijeron que Pepe Le Pew. Pepe Le Pew fomentaba el acoso. O dicen que un beso no fomenta la homosexualidad. Pepe Le Pew es un dibujo de los Looney Tunes. Si no recuerdo mal. Que siempre estaba intentando ligarse a un personaje femenino. ¿Vale? Y siempre era muy pesado. Muy acosador. Muy abusivo. Y nunca se comía una rosca. Y siempre huía de él y tal. Y bueno. Era gracioso en los 70 seguramente. Claro. Pero claro. El tema es que fomentaba un comportamiento pues un poco. A ver. Nunca violaba. Nunca hacía nada así y tal. Y se quedaba todo en un plano muy cómico. Pero es verdad que bueno. No. Al final no. Visto con la óptica de hoy. Pues no es gracioso. En realidad. ¿No? Y ya está. El mundo avanza. No pasa nada. Y no hay ningún problema. Superadlo. Superadlo. Y ya está. ¿Vale? Es verdad que el personaje no tiene ninguna malicia. Yo la verdad es que. Pero es verdad que bueno. Que siempre estaba agarrando fuerte. Siempre tal. Y bueno. Y sí que es verdad que bueno. Fomenta un comportamiento que si lo ven los niños. Bueno. Antes en los dibujos se fumaba y ahora ya no. Es decir. Tampoco hay más. Pero está comparando eso con el tema de la orientación sexual. ¿No? Porque el hecho de ver a gente homosexual. Esto es fomentar la homosexualidad. Aquí hay dos errores de bulto. Lo primero. Comparar un comportamiento perjudicial con uno que no lo es. Esa es la primera falacia. ¿Vale? Es decir. Aunque fomentes las dos cosas haciendo lo mismo. No hay nada de malo en ser homosexual. Y sí que está bastante mal el acoso. Esa es la primera falacia. La segunda es que estás comparando un comportamiento conductual. O sea una cuestión conductual. Una cuestión aprendida. Con la identidad. La identidad no se construye por el visionado de una conducta. Sino que es algo mucho más complejo. Es cierto que el género y la identidad son construcciones sociales. Pero eso no quiere decir que exponerte a conductas homosexuales. O femeninas o masculinas. Te predisponga hacia un lado o hacia otro. Sino que hay muchísimas más implicaciones. Y muchísimas más variables. Además. En el momento en el que un niño. Tiene edad. Para ver una película. Y comprender el argumento. Muy buena parte de su personalidad. Y su identidad. De género. Y sexual. Ya están construidas. Es decir. No vas a cambiarlo. Por exponerlo a una cosa. O por exponerlo a otra. En todo caso. Puedes modificar su estructura de pensamiento. En función de la predisposición que puedes tener a ciertos conceptos. Y a la manera de entender la identidad. Pero no te va a cambiar la orientación ni el gusto. ¿Vale? Es que eso es muy importante entenderlo. Porque aquí todo el mundo homosexual ha vivido rodeado de comportamientos heterosexuales. Pero es que además es absurdo por eso. Es decir. Si la gente homosexual no ha visto otra cosa que la heterosexualidad. Es decir. Era lo único que se veía. En las películas. La publicidad. Las relaciones cercanas. Que eran las únicas visibles. Y seguían siendo homosexuales o bisexuales. En la edad media. Que se perseguía y se mataba a la gente. Que era homosexual o bisexual. La gente seguía siéndolo. Es decir. No te influye. O te puede influir de manera muy sutil. Para que la orientación sexual del conjunto de la población. Cambie de manera significativa. Tendría que cambiar la estructura de la sociedad. Es que esta gente alude mucho a la antigua Grecia. La antigua Roma. Con los comportamientos homosexuales y demás. Y con las orientaciones. Los géneros que han existido en otras culturas. Pero partimos de estructuras sociales muy diferenciadas. Por exponerte a conductas homosexuales. De verdad. Es que no va a pasar nada. Pero en el caso de que pasara. Y de que tu hija se volviera lesbiana. No pasa nada tampoco. No hay ningún problema. ¿Vale? O sea. No es malo. Lo que es malo es que acose. ¿Vale? En todo caso. Lo que se fomenta. Es el respeto a la homosexualidad. Y a la diversidad. Eso sí. Bueno. Mi amiga Paula Faraga. Uf. Esta mujer está la mente satada. Sí. La bandera LGTB representa a un colectivo minoritario. Y dentro de ese colectivo somos muchas las personas críticas con lo que se está haciendo en nuestro nombre. Si quieren representar a todos y a todas que pongan la bandera española. Que sea algo que se quiera o no nos une a todas. O sea. Los defensores de la libertad diciendo que van de la empresa presente y cual no. Y además hablando por todo el colectivo. ¿Eh? Que dices. Estoy seguro que la mayoría del colectivo se siente más representado por la bandera LGTB que por la bandera española. Y de hecho aquí en vota se nota. Porque la gente LGTB en todos los países vota muchísimo más a la izquierda que a la derecha. Y no vota prácticamente a la extrema derecha que está todo el día con la banderita. Vale. Son unos cuentos vuestros. Es tu opción la que es ultra minoritaria. Y la que no representa casi nadie. Aunque te quieras subrogar la representación incluyendo. Y aparte. Aunque la bandera LGTB representa un colectivo minoritario. ¿Y qué? Que es cierto. Y claro. Y qué quiero decir. Pero qué problema hay. ¿Qué problema hay en invisibilizar lo que es minoritario? Es que yo no lo de verdad. Claro. Y impulsar la cultura de la mayoría que ya está sobre representada. Es decir. Lo que le ocupa a todo es la cultura de la mayoría. No las culturas minoritarias. Claro. Además. Que se arriesgan a desaparecer porque se absorben. Además. Hay una cosa muy importante. Es una cosa que he debatido también con mis chavales en el curro. La bandera no solamente se utiliza para representar a un colectivo. Representa un movimiento. Representa la defensa de sus derechos. La bandera española no representa ningún movimiento. Representa al Estado. Representa a las instituciones. Representa si quieres el sentimiento nacionalista. Pero no representa movimiento social por la defensa de unos derechos que todavía no están conseguidos en la mayor parte del mundo. Representa una lucha. Representa unas historias. Unas reivindicaciones. Va mucho más allá de simplemente estar en mi bandera y me siento aquí lajito. Va mucho más allá de eso. Y lo estás invisibilizando. De manera consciente además. Aquí no es que la banderita. Bueno. Joder. No te quedes con el puto símbolo. No mires el dedo. Mira la luna. Otra vez la Guardia Civil. Aquí ha provocado algo. A ver. Bueno. En la segunda jornada de diversidad de la Guardia Civil hemos disfrutado de las actuaciones de embrujo flamenco y del coro de hombres gris de Madrid. O han tenido unas jornadas donde tal. Bueno. Hasta aquí nada normal. O sea. Nada raro. Y qué vergüenza tan enorme. Ya no queda sin contaminar ni la Guardia Civil. Qué desastre. Aquí falta un tuit del Frente Obrero diciendo que nadie está todo conseguido ya. Nadie se escandaliza por la homosexualidad. Es que hacer cosas. Hacer actividades y actos que tengan que ver con el colectivo LGTB. Donde hayan personas homosexuales. O donde se repiten que los derechos es contaminar. ¿Vale? Porque todo el mundo sabe. Bueno. Lo hemos visto antes. Si yo me lío con una persona bisexual me voy a volver bisexual. Si veo un beso lésbico me voy a volver homosexual. ¿No? Esto va de... Es un virus. Ser homosexual es una enfermedad que se contagia. Que se contamina. ¿No? Y vamos a caer todos y la civilización va a colapsar. Y... Y es muy fácil ser de derechas. Pero también tiene que acojonar. Se pasan todo el día con miedo a todo. No me extraña que luego quieran armas. Para disparar lo primero que vean. Qué pena me dan. De verdad. Qué pena me da todo esto. A todas las empresas que ahora ponéis la bandera de arcoiris. ¿Por qué el 12 de octubre no ponéis la bandera española en vuestro logo? Claro. Cada día nacional de cada país van a poner una bandera de los 190 países reconocidos por la ONU. Claro que sí, amigo. Y porque es exactamente lo mismo poner la bandera de un país que una bandera que reivindica derechos. Claro que sí. Ojo. Yo critico bastante lo que se llama el... El... Pinkwashing. ¿Cómo se llama en referencia a lo LGTB? Bueno, que utilicen... Sí, también sí. Sí, pingwashing o... Sí, sí, sí. Pues eso. Pingwashing. Que utilicen... Que las grandes empresas utilicen las causas o los colores o los símbolos de una causa para lavar su imagen, para vender más. Bla, 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 bla. Yo lo critico mucho. Esto de que de repente todas las empresas, todo tal, colaboran del tarco iris. A mí me toca los cojones. Pero me toca los cojones desde un punto de vista de que luego esas empresas no hacen nada realmente por el tema. Lo hacen por una cuestión de capitalismo. De capitalizar una causa. Como el tema de las camisetas del Che Guevara. Pero esta crítica que hace la extrema derecha, evidentemente, no es por eso. Es porque les jode. Es como mira el globalismo. Cómo ha contaminado todas las empresas. Es no imbécil. No es ninguna conspiración judeomasónica comunista internacional. Es que quieren vender. Quieren apropiarse de una moda para sumarse al carro y lavar su imagen. Punto pelota. ¿Sabes? Que también es muy criticable, evidentemente. Pero claro. Sí, pero también con esto a veces se ataca a quien no se debe atacar. La verdad. Porque está claro, por ejemplo, empresas como Axe. Que han sido siempre todo lo contrario. Que se ponga la bandera LGTB. Pues es gracioso por incoherente. Pero es curioso que hay muchas empresas, sobre todo en el caso estadounidense, porque aquí en Europa eso nos suena muy raro, ¿no? Que una empresa tenga valores progresistas. Pero claro, es que en Estados Unidos el conservadurismo es tan rancio y los movimientos sociales a veces han sido tan débiles que muchas empresas han sido la vanguardia o han apoyado ciertos movimientos. De hecho, se han partido la cara contra los conservadores muchas veces. En épocas en las que no sacaba mucha ventaja. Que a lo mejor ya era marketing corporativo. Pero es verdad que ha sido una cosa muy de allí, ¿no? Y la verdad es que eso también está bien reconocerlo. No sé. Y sobre todo, por ejemplo, ahora mismo hay un movimiento desde la extrema derecha, ¿vale? Que intenta que todas las empresas dejen de hacer publicidad LGTB, no, sino publicidad de causas sociales. Es decir, que no se metan en causas sociales de ningún tipo, ¿vale? Y dices, si yo no voy a volverme más capitalista porque la empresa esa lo haga, ¿sabes? Pero a mí me parece que tú a ti te jode, quiero decir. Y que la ayuda está bien, venga de donde venga, si no es un caso muy grave, ¿no? Como por ejemplo es eso que Axe se ponga a la de feminista. Entonces, porque además, esto que hace la extrema derecha de intentar obligar a las empresas a que no se metan en temas sociales. Esa es la primera parte. Porque esta gente sí que coge toda la ayuda que puede y todo el dinero. Lo siguiente sería intentar que las empresas tuvieran unas políticas más conservadoras. Vamos. Entonces, no sé. Sí, sí, sí. Yo creo que es un tema que es que se habla poco, ¿no? Pero vamos, o sea, la ayuda venga de donde venga, bien recibida sea. No sé. Dice, cuando todo el mundo está en el mismo equipo no es necesaria banderas diferentes. Pero es que las banderas no separan. O sea, se pueden utilizar para separar. Pero es que, en realidad, hablando claro. El colectivo LGTB y yo, que soy hetero, no estamos en el mismo equipo. Es decir, ellos tienen su lucha, podemos compartir luchas, podemos no compartirlas, pero ellos tienen unas luchas y unas condiciones y unos problemas que yo no tengo. Por lo tanto, yo no puedo decir que vamos a utilizar una bandera para unir mis luchas y las suyas porque no tendría sentido. Vamos, yo lo veo así. Una cosa es que podamos coincidir o no coincidir, pero que ellos tengan un símbolo que represente sus necesidades es totalmente lícito. Yo no tengo por qué uniformar todas las luchas y todas las necesidades en un único símbolo. Quedaría una bandera rarísima, por cierto. Es una gilipollez. Es una gilipollez. Es una gilipollez. No se ha hecho nunca porque los movimientos sociales, las ideologías, las corrientes se identifican con símbolos. Es una cosa, vamos, que se estudia hasta en antropología. No, es que hay que eliminar todos los símbolos. Hombre, quien dice eso sabe perfectamente por qué lo dice. Porque la uniformidad, que es algo muy del fascismo, por cierto, la uniformidad de los símbolos, la eliminación de todas estas cuestiones, lo que hace es invisibilizar ciertas necesidades. Una cosa es que sí que es verdad que se han utilizado muchas veces los símbolos para atomizar las luchas. Yo no estoy a favor de que se atomicen las luchas. Pero eso tampoco tiene que ver tanto con los símbolos, sino con el uso que se hace de ellos. ¿Entiendes? Yo estoy a favor de la transversalidad y la interseccionalidad de las luchas y de que todos vayamos cogidos de la mano y todo este rollo. Pero cada lucha tiene lo suyo. Yo no me tengo que meter como persona heterosexual en lo que lucha a las personas LGTB. Les puedo apoyar, evidentemente, o como hombre en la lucha feminista, o como blanco en la lucha de los negros. O sea, quiero decir, puedo opinar, evidentemente, puedo debatir, puedo lo que sea, pero que las luchas, que tengan sus símbolos y sus banderas, es razonable. Mucha gente también lo argumenta desde el punto de vista del individualismo. No, es que cada uno se identifica con la etiqueta que quiere. Pero si precisamente lo que hacen esos símbolos es crear colectividades. Es que es una falacia brutalísima este tema. Entonces, pues bueno, entiendo que a veces no se hace con mala intención, pero, ostras, y de todas maneras, aunque puedan la rojinegara que cabemos todas. Claro, yo sacaría una bandera negra, porque soy ácrata, y ala, y todo el mundo debajo de esa. No, tío, quiero decir, hasta los ácratas tienen 200 banderas, porque entienden que hay muchas maneras de expresar una misma idea, y todas quieren ser representadas. Y no hay nada de malo en ello. El tema es cómo organizas luego el movimiento, eso sí. Vamos, el tema este de no, un símbolo que nos una a todos. Pues nada, quitamos la bandera española, la bandera de Francia y la bandera de Alemania, ponemos la europea, que nos representa a todos. A que ya no gusta tanto, ¿eh? Ve, que yo también puedo jugar a ser falace, ¿eh? La mía falacia me gana poca gente. Bueno, quedan dos. No me voy a hacer musulmán para que nadie me pida que critique las costumbres de los moros en sus países. Porque quitando que no comen jamón, ni se echan una birrita, tienen sociedades funcionales. Y aquí trae quiz comunistas, diciendo mis hijos que coman cucarachas asadas. El padre de todas las falacias, ¿eh? Vaya tela. Bueno, aquí vemos como fundamentalismo islámico y extrema derecha occidental, no se llevan tan mal. No se llevan tan mal, efectivamente. Si en el fondo les gusta decir, ellos les cambias el tema del islam por el cristianismo y estarían de puta madre, vamos. Dice, dice, ¿qué os parece la lucha interseccional? Yo bien, yo estoy muy a favor de la interseccionalidad de las luchas. Yo creo en la sinergia de las luchas y en que todas están atravesadas por ejes comunes y que, por ejemplo, la lucha ecologista ayuda mucho también a la lucha anticapitalista, por ejemplo, ¿no? Yo creo en esas mierdas. Yo no creo que todo esté separado en lo identitario, por un lado, en lo material, por otro, lo no sé qué, por otro. Yo no creo que eso funcione tan así, ¿no? Creo que las cosas se... hay como vasos comunicantes en la lucha. No entiendo nada de ese mensaje. A ver, básicamente... Básicamente lo que dice es que es más tolerante con un fundamentalista islámico que con los comunistas y la gente LGTB y tal, porque generan sociedades disfuncionales o algo así y queremos que la gente coma cucarachas asadas. Lo de las cucarachas asadas viene por la movida esta de que se está intentando promover la idea de que comer insectos puede ser más eficiente a nivel de proteínas o no sé qué. Y de ahí la extrema derecha y parte de la derecha hablan cogiendo para decir que la izquierda quiere que comamos bichos. Bueno, pues se ha juntado aquí los LGTB con los comunistas, con los hijos, con las cucarachas, para defenderte que, bueno, que las sociedades islámicas radicales, pues ni tan mal en comparación. Claro, que sociedad es funcional, ¿no? Es decir, una sociedad que condena a las mujeres a estar fregando en casa escondidas con un surca, que son antidemocráticas y donde impera una religión y todo el que no quepa en esa religión, hablando de las teocracias, ¿no? Está fuera y está muerto de la sociedad. Eso es lo funcional. Amigo, a ver si te van a gustar un poco las dictaduras. A ver si no te va a gustar tanto la libertad como tú dices, ¿eh? Totalitario. Bueno, yo recuerdo que el fundamentalismo islámico fue financiado por lo más conservador de Estados Unidos. Vaya, qué cosas, ¿eh? Y no se lleva tan mal como parece con el sionismo, ¿eh? Igual que el sionismo y el nazismo. Hay cositas ahí... Cositas muy turbias por ahí. Claro, claro, claro. Que al final, cuando todo lo que te separa es el territorio y la historia, y te unen los valores, y la cuestión económica, y ahí ya no mola... Ahí ya somos más amiguitos, ¿eh? Pues bueno. Y este es el último. Pues eso. Los mismos que quieren que vayas a ver la película de Lightyear son los que abortaron a sus hijos o no pueden tener por incompatibilidad natural. Lo que realmente quieren es adoctrinar a tus hijos. Es decir, los que quieren que veas la película de Lightyear para adoctrinarte son la gente que ya ha abortado y la gente homosexual. Para que tú termines abortando y siendo homosexual. Creo que... ¿Cómo te quedas? Fíjate, ¿eh? Y yo eso que fui a verla a Lightyear y habían un montón de niños. Se ve que los secuestraron, porque claro, si solamente fueron los que abortan y los que no pueden tener hijos... Vaya tela. Han pillado una turra con la película de mierda que al final la veré solamente por ver qué pasa, ¿sabes? Sí, sí, yo fui a verla por eso. Si la vais a boincotear, voy a verla. Sí. Pa' chulo yo. Por ahora tengo ganas de ser lesbiano, no sé por qué. A mí ya te digo, me dan ganas... Es como joder, es que... De verdad. A mí estas cosas en verdad... Es decir, al final cabrea... Bueno, yo ya he hecho muchas peroratas con todo el tema LGTB. Porque cabrea bastante. Y aquí nos riman mucho de estas cosas, pero luego se traduce en palizas, pérdidas de derechos y cosas muy... Bueno, lo que hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Que el discurso de odio al final se convierte en delito de odio, ¿sabes? Y todo esto que nos reímos del Frente Obrero y todas estas cosas, pues al final se traduce en problemas que luego son los primeros que no creen a la víctima, ¿no? De, no, esto no ha sido un delito de odio tal, excepto si la persona que lo ha hecho es inmigrante o negra o tal. Entonces, sí. Sí, va a toda la misma dirección. Es decir, va todo en el pacto de la intolerancia. Es decir, de negar que existe el problema, ¿no? Porque esa es otra, la de, no, no, eso es mentira. No existe ningún problema con la homosexualidad y tú, joder. La que se ha armado por una película. La que se ha armado por una película en la que sale un beso de un segundo, ¿eh? Y hay gente que se queda mucho en... Esto lo he hablado también con una amiga. En el discurso político, ¿no? No, es que lo material, lo identitario... Y a mí me molaría que toda esa gente escuchara... No se centra tanto en la parte política, discursivamente hablando, o en la parte académica. Sino que de verdad hablara con personas LGTB. Que le contaran cómo ha sido su puta adolescencia. Cómo ha sido su infancia. Cuáles han sido sus referentes. Cuáles han sido sus primeras experiencias sexoafectivas. Que les cuente cómo ha sido su mierda de vida en muchos aspectos. Cómo ha sido su contacto con las familias. Cómo ha sido salir del armario. Cómo es el cogerte de la mano con tu pareja por la calle. Vamos a hablar de esas cosas. De cómo eres un puto ciudadano de segunda solamente por el hecho de vivir. Vamos a hablarlo, ¿no? Porque aquí se habla mucho de que ahora te puedes casar y que no te meten en la cárcel. Pero vamos a hablar sobre cómo tu vida es diferente solo porque te gusta algo que, como por ahí han dicho, es minoritario. Ha circulado por ahí el hilo de una chica que se puso a llorar en el orgullo. Porque una chica que salió a hablar en el orgullo decía que el mundo les había robado las mariposas en el estómago de la adolescencia. Ah, es cierto. La adolescencia robada. Exacto. Y que es un tuit que, bueno, es una chica que, bueno, al escuchar eso se había puesto a llorar y había contado cómo efectivamente su primer beso como tal. Ella se había besado, había tenido sexo en la adolescencia con hombres de manera forzada, de manera prácticamente presionada, obligada. Y se dio su primer beso de verdad a los 21 años con una chica, con una persona a la que de verdad quería. Y se dio cuenta de todo lo que se había perdido por intentar encajar en un mundo que simplemente no encajaba por su orientación sexual. Porque no había tenido referentes de ningún tipo, porque nadie le había hablado de eso, porque lo normal era otra cosa. Y porque evidentemente, bueno, una chica como le van a gustar las chicas, ¿no? Y que se dio cuenta de que esas amigas a las que tanto quería, en verdad le gustaban. O esos personajes que veían la ficción, ¡ay, qué guapa es esta chica! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo tal! No era admiración, era deseo. Y hasta qué punto el breakdown que te tiene que hacer en ese momento, en todo el tiempo que has perdido. Joder, es que a mí me fascina ver estas cosas, a mí me emociona, me compunge, ¿no? Y es una chica que tiene veintipocos, que dices, que no está hablando del franquismo, ¿no? Y dices, joder, es que cuando hablamos de que las discriminaciones son estructurales, no hablamos solamente de, no, es que las tareas domésticas es que tal, hablamos de emociones, de sentimientos, de salud mental, hablamos del día a día, de que la gente homosexual se suicida antes, en fin, es que hablamos de cosas muy jodidas. Y aquí debatiendo sobre sus derechos, es que es heavy. Y yendo por Valencia viendo los putos cartelitos del Frente Obrero, que es para darle dos hostias. ¿Sabes? Y aún gente respondiéndole a ese testimonio de, bueno, muy bonita tu historia, pero si es minoría, déjame de restregarme tu mierda por mis narices. Joder, es que luego decimos, no quiero relacionar a la extrema derecha con la psicopatía, pero de verdad, poco les falta, ¿eh? Sí, 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 completamente. Poco les falta. ¿Vale? Y bueno, por aquí lo que estáis contando, pues bueno, sí. Rockefeller antes ha dicho, el problema es que todo este pensamiento reaccionario está muy implantado en la sociedad. A ver, no tan implantado ahí como hay un deje, y la verdad es que se habían vencido bastantes cosas, que se habían conseguido pues un poco enterrar, ¿no? Superarlas, porque es verdad que estamos, o sea, comparados con hace 20 años, estamos inclemente mejor, ¿no? Pero es verdad que el resurgimiento de la extrema derecha está haciendo todo lo posible para volver para atrás, ¿no? Para una pérdida, pues, de derechos, de conquistas que ya parecían casi seguras, que es el objetivo de esta gente, ¿no? La reacción, volver para atrás. ¿Sabes? Claro. Que tuve un contacto tarde también. Sí, es que luego miras, miran los testimonios y dices, pero si es que es la normalidad para la gente que es LGTB, ¿no? Y bueno, si hablamos de la transexualidad, vamos, ya hay historias que yo ya no puedo ni oler, que yo solamente puedo medio comprender, porque evidentemente yo no puedo vivir algo ni remotamente similar. Solo me tengo que sentar, callarme la boca y aplaudir. No puedo hacer nada más ante este tipo de cosas. Es que, en fin, es una... Pero lo he dicho, algún actor empotraba y tan a gusto, y mi compañera vi tan felices. Claro, es que, no sé, yo... Hablo que tuve un contacto tarde siendo hetero. Ah, ya, sí, pues imagínate. Y luego el tema de, bueno, las etiquetas, ¿no? ¿Cómo te afectan? Es que... En fin, bueno, un desmontando a la ultraderecha combinado. Hemos visto bastantes cositas, quería tocar varios temas. También, bueno, nos hemos reído un poquito, hemos tenido aquí dos haters. Y bueno, la verdad, espero que os haya gustado este programa. La verdad, al final nos hemos quedado esta tarde con la tontería, la verdad. A mí me ha gustado mucho. Creo que ha sido menos académico de lo habitual, a lo mejor, y más de hablar y de debatir y de compartir cositas. Y sobre la parodia del descubierto... Ah, bueno, vale, sí, venga, lo podemos poner. No, yo es que estoy muy cansado ya. Ah, ¿estás cansado? Vale, vale, vale. Desde hace 40 minutos, y ahora estoy aquí aguantando con... Vale, vale, vale. Vale, era... Puedo poner el vídeo del gilipollas este, pero nada. Otro día lo ponemos, no os preocupéis. Está en mi tuit, en mi cuenta de Twitter de todas maneras, ¿vale? Si lo queréis buscar, está... Ahí lo podéis buscar, bueno, es un tío diciendo gilipolleces. Sí, sí. Así que nada, si no tenéis ninguna pregunta, ninguna cosa más... Efectivamente, pues nada. Ha sido un placer, la verdad es que el programa, yo creo que efectivamente, como has dicho, ha estado muy bien. De hecho, la última parte ha sido particularmente emocional, ¿no? La verdad es que hemos tocado temitas profundos, ¿no? Y entre tanto odio que nos causan algunas cosas, cada vez que han salido también momentos bonitos, para qué negarlo. Nada, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, la verdad. Un placer y nos vemos el próximo miércoles. Vale, aquí os esperamos a las nueve y media y a ver a quién traemos, porque estamos ahí buscando a quién, pero seguramente será un programa, como siempre, súper guay. Así que nada, os esperamos. Hasta luego. Venga, buenas noches. Buenas noches, hasta la hora que viene. ¡Gracias!